Amigos, había visto en diferentes videos que efectivamente los días domingo iba a haber un montón de gente y si es verdad, chequense nada más cuánta gente hay, a pesar de que me vine temprano aparentemente, pero no, no, yo sí, vaya que sí hay mucha gente, esperemos no fastidiar tanto a los animalitos. En este pasaje, tenemos que caminarlo, eso sí, tenemos que caminarlo para poder llegar hasta el zoológico. Gracias, amigos, por fin llegamos al tan famosísimo zoológico de Chapultepec. Este es un zoológico que ya tenía como años de no venir, ya también no venía. ¿Por qué decidí venir? Porque he visto que les está gustando mucho este tipo de videos de visitar zoológicos, me llamó mucho la atención y dije, pues bueno, ahorita que tenemos puente del mes patrio aquí en México, como muchos ya lo saben, y para los que no son de aquí de México, este es el mes patrio en donde el 15 y 16 de septiembre se festeja la independencia de México. Ahorita vamos a caminar, vamos a conocer este zoológico que está muy bonito, la verdad, está muy bonito, a mí me encanta, de hecho hace muchísimos años aquí llegó a México un panda y de hecho le cantaron una canción. Miren, chiquín, qué interesante, aquí hay unas huellas de este borreguito cimarrón que anda por el otro lado de su espacio. Por aquí hay un cuervito, chiquín, qué bonito cuervo, está muy, muy hermoso. Amigos, por aquí está el animal invisible, ay, por Dios, denle un like por el animal invisible. Mira, por ahí va la hiena, amiga de Mufasa, ya se fue, ya se fue, dice así, vuelve. Ahí es cuando dice, y si decides volver, te matamos. Yo siempre he tenido una pregunta existencial, ¿las ballenas y las hienas siempre están llenas o están y las vacías? No sé, comentenlo ustedes. Miren, hay gigafitas. Aún ven hasta por allá. Sí, decidí cambiar de cámara por lo mismo del zoom, porque si no, no iba a poder alcanzar a tomar las tomas. Chiquínse nada más, así abierta la cámara, en modo normal, cuál es el panorama. Amigos, amigos, vengan, vengan. Miren lo que me acabo de encontrar. Chiquínse que nada más es. Ah, es un rinoceronte, es un estoto nada más. ¿Qué pensaron? ¿Qué era de verdad? No, no creo que poderme acercar. De verdad, no creo podérmelo acercar. Pero chiquínse nada más, qué bonito. Este es como un rinoceronte bebé. Está muy, muy cool. Algo de lo que me gusta de los zoológicos es como que cambian de ambientación. Me supongo que por aquí han de estar los hipopótamos. Por el tipo de vegetación y aparte por el olor. Y sí, efectivamente, ahí está. Anda en modo dormido. Si algo de lo que me gusta siempre, siempre, siempre es que haya exposiciones fotográficas. He concursado en algunas. No he ganado, pero lo importante es participar. Créanlo, es muy importante poder participar. Eso te eleva mucho, mucho el ego. Y es muy padre poderlo hacer. Este zoológico cuenta con un mini acuario. En las cuales hay pingüinos, lobos marinos. Y unas que otras especies acuáticas. Pero creo que tiene frío. Las pingüinitas tienen frío y no salieron a nadar. Esta es una libra de la Patagonia, pero no sé. Tiene forma de conejo, de puerquito, de venado. Es como una combinación de los tres, ¿no? ¿Sabes qué dicen? Qué típico, típico, típico. Estas ardillas ladronas siempre están por todos los zoológicos. Y a pesar de que están enjablados algunas especies, siempre, siempre están en el hábitat. Este tipo de ardillas. Aquí en Chapultepec es muy común, muy común encontrarlas. Es como su casa. Si ustedes vienen caminando, las van a encontrar por los pasillos, por los puestos de comida, por todos los lados. ¿En serio? Amigos, estos animales que están al fondo mío son guapiti. Pero creo que yo soy más guapito que ellos. Cuando les comentaba hace rato, ahí está. ¿Ya vieron? Movió su patita. Anda ahí echadito. Aquí están estos pandas que llegaron aquí a México desde 1975. Estos fueron los primeros pandas que llegaron aquí a México. Y bueno, afortunadamente, mucha gente vino aquí, era la sensación en ese tiempo, por estos pandas. Y ahora pues ya están aquí exhibidos. Pues no, la gente no se acerca ni un poco, ni mucho menos al ir a este tipo de placas que son muy, muy interesantes. Vaya dato de estos pandas disecados que están aquí en el zoológico. Mucha gente no se acerca debido a que dicen, ah, ya están disecados, ya están muertos, ya no sirven. Pero estos fueron uno de los primeros pandas que llegaron aquí a México en el año de 1975. Es muy interesante. Ahorita que ya me acerqué, la gente como que empezó a curosear así como de, ¿por qué está ahí? ¿Por qué tiene la cámara ahí con esos pandas que ya están disecados? Pues sí, precisamente porque me acerqué para leer y ya vi la importancia que tienen estos dos pandas, que eran pareja, por supuesto, y tuvieron siete crías. Y pues bueno, terminé comprándome un chamoyito, de estos en los negocios que están aquí, se lo pueden ver. Le puse un poco chamoy, creo que le puse una salsa que chamoy. Pero bueno, hay que probarlo. Se me antojó, se me antojó y pues no me pude negar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!